El enfrentamiento del año ¿Qué equipo eres? ¿Godzilla o Kong? Yo definitivamente Godzilla ¿Y tú? Yo soy equipo Kong Godzilla contra Kong es, bueno, si para explicarlo simplemente es la película que enfrenta a dos de los monstruos más famosos del cine. ¿Qué te pareció? Bueno, aquí lo que menos importa es la trama. La verdad es que se trataba de juntar a los monstruos. Fíjate, ya se habían hecho estas dos, o sea, esta película trae asuntos, digamos, temas de otras dos películas. Una que se llamaba King Kong contra Godzilla del 63 y otra que se llamaba Godzilla contra Mechagodzilla del 74. Agarraron, lo metieron a la licuadora y le dieron un asunto ahí como muy fácil para poder desarrollar la película. Digamos, no importa la trama, finalmente. A mí ya se me olvidó. ¡Qué horror! Pero los enfrentamientos entre los monstruos me encantan. Son épicos, son enormes, están muy bien hechos. Y la película vale la pena porque se van a enfrentar tres veces y las tres veces son así como ¡guau! Enormes, ¿no? Son maravillosos. No se preocupen por la trama. Todos los, el reparto sale sobrando, aunque haya caras conocidas que queremos mucho, como Deña Bichir, Eiza González, Minnie Bobby Brown. Están muy simpáticos todos, pero no importan. Aquí los que ganan en pantalla son Godzilla y Kong, que no es King Kong, es Kong el changuito o changote de la Warner Brothers. El King Kong es de Universal, de lo bueno. ¿A ti qué te pareció? Pues bueno, yo estoy de acuerdo contigo, es este, es una película donde no importa la trama, donde no importan los humanos, los humanos salen totalmente sobrando, que tiene tres grandes batallas y otra secuencia en el centro de la Tierra, porque esta película también mezcla hasta viaje al centro de la Tierra. Es así como que una mezcolanza total de cosas. Fuera de las escenas de acción, que están muy bien logradas, muy emocionantes, y que no son cortas, o sea, son escenas largas, es lo que hace la película funcionar. Aparte, la vimos en IMAX, debemos decir, que es la mejor opción para ver la película, porque el sonido y la pantalla grande es como la experiencia completa. Creo que desde que estamos en esta pandemia, que muchas cosas las vemos en la casa, y sacrificamos un poco la experiencia del cine, esta, por lo majestuoso que es la pantalla, las secuencias de acción, sí vale la pena verla en una pantallota, con un sonido muy fuerte, para que sientas que estás ahí. La película funciona por Kong y por Godzilla, y pues, olvídense de los humanos. Ustedes vayan, diviértese, coman sus palomitas, y vean las películas. Y dime, ¿la ves o no la ves? Por supuesto que la veo, yo soy fan de Godzilla, lo adoro, y además, de verdad, que como dices, verla en IMAX fue una gran experiencia. Por favor, vayan y regálese esta experiencia así, majestuosa, enorme, no la van a olvidar nunca. Yo también la veo, creo que es una película de ese tipo de entretenimiento o blockbuster, que se disfruta en el cine, que a lo mejor luego se olvida, pero que mientras estás ahí con tus palomitas y tu refresco, te la pasas muy bien. Godzilla contra Kong es una película que se estrena en cines. Queremos estar en contacto con ustedes, sigamos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, como la veo o no la veo. O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma, que hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas, y ustedes pueden también seguir nuestras recomendaciones todos los días, en las secciones gente de los periódicos de Grupo Reforma. Bueno, pues ustedes y nosotros nos vemos en el cine y en la iglesia.